Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El Ministerio Público, a través de sus dependencias especializadas, ha ejecutado tres allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en relación con miembros de la Estructura de Tráfico de Drogas liderada por exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y mucha atención porque el Ministerio Público ejecuta allanamientos y aseguramientos contra miembros de estructura criminal que dirigía Tony Hernández. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ejecuta tres allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito relacionados a miembros de la Estructura de Tráfico de Drogas que dirigía ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, condenado en Estados Unidos por cargo de narcotráfico. Los allanamientos tienen lugar en Gracias Lempira, San Pedro Sula, Cortés y en Tela Atlántida. Las operaciones se han llevado a cabo en Gracias Lempira, San Pedro Sula, Cortés y Tela Atlántida con el objetivo de asegurar más de 23 bienes muebles e inmuebles, así como sociedades mercantiles relacionadas con Carlos Mauricio Toledo Orellana, quien fue asesinado en 2011. Toledo Orellana era conocido por ser socio de importantes figuras del narcotráfico como Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo y el propio Tony Hernández. El punto de hospedarse en su casa en Tegucigalpa, al punto de hospedarse en una casa en Tegucigalpa y que con el tiempo se dio cuenta que trabajaba con El Rojo y Don H, admitiendo que los conoció a través de Toledo Orellana y que llegó a relacionarse con ambos en las reuniones que sostenían. Asimismo, en su comparecencia en el juicio contra Tony Hernández, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, manifestó que le pagaba 5 mil dólares al ex congresista para que le diera información sobre retenes policiales y que el dinero se lo enviaba a través de Carlos Toledo, donde se pretenden ejercer más de 23 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles y sociedades mercantiles relacionadas a Carlos Mauricio Toledo Orellana, asesinado en el año 2011, socio de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, Víctor Hugo Morales, alias El Rojo y de Tony Hernández. El caso surge a raíz de una denuncia de oficio investigada por detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en relación a las declaraciones de Tony Hernández, que dio a un agente de la Administración del Control de Drogas DEA. El caso tomó fuerza a partir de una denuncia de oficio investigada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, basada en las declaraciones de Tony Hernández durante el juicio contra Tony Hernández. Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, testificó que pagaba 5 mil dólares al exdiputado, al dinero que enviaba a través de Carlos Toledo. Autoridades han identificado que algunos socios de Carlos Mauricio Toledo Orellana establecieron vínculos con Mario Leonel Caliz Hernández, hermano de Mario José Caliz, alias Cubeta, será extraditado a Estados Unidos a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Se ha identificado que algunos socios de Carlos Mauricio Toledo Orellana establecieron relaciones con Mario Leonel Caliz Hernández, hermano de Mario José Caliz Hernández, alias Cubeta, quien será extraditado de Estados Unidos a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico. La operación tiene como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, así como desapoderar a los supuestos socios de los bienes que no tengan justificación lícita de su procedencia. La dirección de lucha contra el narcotráfico recuerda a la población que pueden denunciar el lavado de activos. A la impresión, por lo que estamos viendo, que la estrategia centra precisamente en esa información que están anhelando en Estados Unidos, en la cual daría luces sobre reuniones y trabajos que no conocemos, que no sabemos qué es lo que están pidiendo. Si Juan Orlando Hernández colabora con la Fiscalía, su condena puede ser reducida. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras en las vísperas de la lectura de sentencia, había dicho que esperaba que al expresidente le dieran una condena mayor a la cadena perpetua. Evidentemente, este es un mensaje para que los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua. La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron esos dineros de una u otra forma a Estados Unidos, argumentó el jurista. Calificó a Hernández como un político de dos caras hambriento de poder que se había hecho pasar por un aliado antidroga mientras colaboraba con narcotraficantes. Dijo que la sentencia enviaría un mensaje a quienes creían que su buena apariencia y elegancia en modales podrían protegerles. Pero de trabajo con las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos hablamos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, del Departamento de Estado y de otras agencias con las que el señor Juan Orlando Hernández colaboró durante sus años en la presidencia tanto en el Congreso Nacional como en la República. Sabemos que él mantenía reuniones confidenciales con el gobierno de Estados Unidos. Aseguró que el juez Kevin Castell le permitió a Joe quedarse en el centro de detención en Brooklyn. Es la primera vez que veo que le conceden a alguien quedarse en un centro de detención. En Estados Unidos hay cinco niveles y será enviado a una de máxima seguridad, aclaró el jurista. Previamente, Duarte había revelado que en Estados Unidos existen cinco niveles de seguridad en prisiones. La super máxima seguridad, que es la cárcel donde está Joaquín El Chapo Guzmán, pero esta cárcel no creo que él vaya, porque esa cárcel es para personas consideradas como terroristas, personas que han puesto bombas, que han hecho atentados a terroristas del Medio Oriente, etc. Y en el caso del Chapo Guzmán, que era considerado una persona de alta peligrosidad por sus antecedentes de fuga, eso le da un puntaje mayor. Por lo tanto, él no puede estar en una cárcel de máxima seguridad, sino en una cárcel de super máxima seguridad. La fortuna política de Hernández estaba ligada a bandas que transportaban sustancias ilícitas en Honduras. Según los fiscales federales de Manhattan, los traficantes impulsaron su ascenso, subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección. Incluso cuando el expresidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Ahora, Hernández pasará 45 años en prisión. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.